Algunos de los principales fuegos registrados en el sureste de Francia que obligaron ayer a la evacuación de unas 12.000 personas, incluidos 3.000 campistas, han sido estabilizados. En Martix, el incendio que ponía en peligro la población de Carreau ha sido controlado, mientras que en Martix las llamas todavía no han cesado. Por su parte, en Bourns-les-Mimos-A, donde se registró el foco más virulento de los últimos días que arrasó 1.700 hectáreas, el fuego no ha avanzado durante la noche pero todavía quedan puntos calientes. Los fuertes vientos, la sequía y el calor se encuentran detrás de una oleada de incendios que han devorado más de 7.000 hectáreas de vegetación, la mitad de ellas en el departamento de Bar. Las autoridades judiciales han abierto una investigación para saber si estos fuegos tienen o no un origen criminal, mientras que por su parte la Federación Nacional de Bomberos de Francia ha destacado esta semana que más de 5.300 efectivos están movilizados, pero ha reclamado que el refuerzo puntual de medios para controlar estos fuegos se traduzca en un mayor apoyo de su actividad diaria.